Con su viajar, todo lo que le aportes en su andada Y se fue, se fue, rodando en carreteras Y se fue, se fue, con su perrito y al son siempre fiel Amigo de aventuras, quien tiene la fortuna De andar siempre con él A la gente unido, a toda la gente unido